Un barco lleno de inmigrantes se hundió, esto ocurrió en Italia, lamentablemente tenemos que hablar de 60 muertos. Está Leti Martínez para hablar sobre este tema, Leti. Sí, así es, Feli, en la costa calabresa, más de 60 muertos hasta el momento, al menos 30 personas que están desaparecidas. Recordemos, era una embarcación en la cual viajaban alrededor de 200 personas que huían. Era un barco turco, pero venían de países como Irak, Afganistán, Siria, entre otros, es decir, huyendo de conflictos bélicos, de hambrunas, de situaciones realmente muy al límite. ¿Qué pasó o qué es lo que al menos hasta ahora se investiga? Bueno, lo que suele pasar en estos casos son traficantes de seres humanos que los llevan en estas embarcaciones muy precarias, les cobran entre 5.000 y 8.000 euros. Y bueno, pasan estas cosas, hay que recordar el Mediterráneo que es conocido como el cementerio más grande del mundo por la cantidad de más de 25.000 inmigrantes que han muerto en la última década. ¿Qué pasa ahora con esto de Italia? Bueno, se empezaron a pasar un poco la pelota entre el gobierno italiano, por un lado, recordemos, la premier Giorgia Meloni, ultraderechista, con una postura muy anti-inmigrante. Por otro lado, el presidente Sergio Matarela, que básicamente lo que dijo un poco fue decirle a la Unión Europea que tiene que resolver la cuestión migratoria. ¿Qué dijeron desde la Unión Europea? Bueno, en realidad la situación de cómo salvar a esta gente en una situación de emergencia depende de cada país. Hay un pacto migratorio que tenemos que tratar y que está congelado desde el 2020. Bueno, una situación que por supuesto vuelve a angustiar y mucho, porque además se conocen detalles de cómo incluso estos traficantes empezaron a tirar personas porque creían que había fuerzas de seguridad esperándolos. En Italia un gobierno decía ultraderechista con una postura, una política de no dejar desembarcar a gente que está sin agua, sin comida. Así que bueno, una tragedia nuevamente con inmigrantes y repito, más de 60 muertos se esperan que sean más todavía. Gracias, Leti.